PIN PON CON David Rufián Equipo favorito a ganar la Kings League Science Equipo sobrevalorado No me mojo Equipo infravalorado Aniquiladores Jugador de la liga que te gustaría que estuviera en la Kings League De la liga no voy a decir, pero me encantaría Iván de la Peña Qué jugador, me encantaría Jugador de otro equipo, de cualquier equipo de la Kings League que crees que es muy bueno Ibai Ibai, Ibai ya no es jugador de la Kings League Algo loco que harías si tú ganases la Kings League Hacemos una foto con Abascal Presidente más pesado del grupo de Whatsapp que tú crees que es Seguro que Ibai Y el que menos habla Di Mario Y nominas a Di Mario